Viajemos en el tiempo, pero esta vez al futuro. Tyrant llegó a la escuadra del Exciser. Bueno que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de la escuadra del Exciser. Y hoy como pueden ver en el titulo del video vamos a hablar sobre uno de los autos que según la tabla de Taiwan y de algunos otros servidores nos consideran a este auto como el mejor auto de clase B. ¿Podrá ser cierto este dato? Vamos a hablar el día de hoy sobre Tyrant, el auto que se considera superior al Speed 86 y que también se considera como un auto de buen rendimiento. Así es que todo el análisis, todo el maxeo y todo lo que se me debe saber lo encontrarán aquí con el tío Yaol en la escuadra del Exciser. Así es mi gente, hablaremos sobre Tyrant, auto de clase B, 15 puntos de estilo y les voy a traducir un poco la descripción de este auto. El diseño único de este automóvil lo convierte en un tema candente en la pista de carreras. Cuando aparece Tyrant trae diversión y velocidad que declaran que el mundo es tu ostra. Está bastante bueno, está bastante buena esta descripción que nos da del auto Tyrant. Y como pueden ver tiene un excelente giro allí en sus estadísticas y su habilidad. Pues qué decirles sobre la habilidad que me hace acordar un poquito a la auto revelación. Fuerte, capacidad de giro a velocidades normales sin derrapar y disminución de la desaceleración al girar. Esto también se considera sin derrapar. Como les dije, un poquito similar a lo que es el auto revelación. Ahora entiendo por qué es que lo consideran del mejor auto de clase B en la actualidad. Y bueno, pues me ponía a pensar si es que en el Speed 86 se gastaba más o menos 22.000 puntos de tecnología. Pues cuánto se gastará en este auto. Como pueden ver me he juntado 25.000 puntos de tecnología por si acaso. Para poder maxear solamente en una de sus ramificaciones. Eso está bastante exagerado. Porque normalmente se gastan 15.000 a 16.000 puntos de tecnología. Y ya full se gasta 20.000 a 21.000. Pero esta vez con lo de Tyrant y Speed 86. Si se está gastando completamente, pues bastante. Y eso que solamente es en una ramificación. El Speed 86, como les dije, también se ha gastado bien en el Diablo Azul, que es el tercer auto de esa tabla. Pues no se ha gastado tanto, se ha gastado en los clásicos 15.000 a 16.000. Y bueno, no sé si es que este auto le puede hacer la lucha a lo que es el Speed 86. Tal y como lo había mencionado ya anteriormente. El modelo sí está más o menos por esa parte. Bueno, entramos a lo que era motor, transmisión, combustible. Ahora estamos aquí maxiándolo a full hasta la última ramificación. Así es, mi gente, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en YouTube, en el Discord de Escuadrada. Así que si nos quieres donar, estamos también en Paypal. Así es que todas nuestras redes sociales se encuentran aquí abajo en la descripción. Nos vamos ya entonces a la parte de la turbina. En donde de aquí, yo me acuerdo más o menos por donde es que hay que maxiar este auto. Y nos vamos a ir hacia lo que es la parte de la derecha. Así es como me contaron, así es como me dijeron que debemos de maxiarlo hacia la derecha. Claro que ustedes tienen su modelo de ramificación. Pero igual se van a gastar los mismos puntos de tecnología. Bien, ahora tenemos a la última ramificación que es aquí en el tanque de nitro. Por donde es que vamos a ir por el tanque de nitro. Me dijeron que es a la izquierda, pero más o menos quiero comprobarlo. A ver, cuál es lo más recomendable, lo que nos trae más beneficios. Si es que yo lo modelo así de esa manera. El que da más beneficios, es el que yo elijo. Por ejemplo, en ese caso voy a elegir la del medio. Porque me trae tres beneficios. Mientras que los demás me traen tan solo dos beneficios en total. Y bueno, llegamos a una de nuestras partes favoritas. Que es las velocidades a las cuales llega este auto Tyrant. Muchos me estaban diciendo que lo pruebe sin mascota. Para poder llegar a velocidades completamente reales. Y bueno, en ese caso me lo doy con lo que es el chico pingüino. Ahí está, potenciado doble de 234.8. Velocidad máxima estándar 192.0 CWW 296.8 Así es, CWW 296.8 Ahora vamos a hacer lo que es el WCW. WCW entonces llegamos a hacer los 279.7 279.7 para WCW 275.4 para el CW Y ahora finalizamos con el Nitro Solo de 262.5. Así que es una velocidad bastante buenísima. Ahora imagínense con mascotas muchísimo más superiores. Con las habilidades de velocidad máxima en todo eso de la TAM. Pero bueno, aquí estoy probando lo que es su habilidad. De que baja solamente lo mínimo. Como pueden ver lo único que me baja es 188. Hasta 188 no más me llega a bajar. Recordemos que la velocidad máxima estándar era de 192. Y entonces acá me está bajando lo que son 4 kilómetros. Obviamente aquí cuando no se derrapa y todo eso. Pues está bien. Está bien como para hacer pequeños movimientos. Lo veo de una manera aceptable. Ahora vamos a probar en un mapa que no está en la TAM. Pero como les dije me hubiera gustado que pueda salir. O me gusta que pueda salir. Que es el mapa de Babilonia. Babilonia que es un mapa que ya lo he practicado. Pero la sombra que ustedes están viendo es de un auto de clase A. También voy a tener ahí ese review de reserva. Para cuando salga el auto que yo creí que hay. Siempre me confundo ahí con la curva. Y bueno. Entonces aquí vamos a hacer este saltito. Vamos a tratar de saltar por ahí por el atajo. Cosa que no se ha visto en lo que fue mi análisis de este mapa. Pero que lo estamos haciendo igual de todas maneras. Bueno como pueden ver en la parte izquierda. Está el auto de clase B. Y en la parte de la derecha. El del clase A. ¿Será que lo logramos ganar? Ojo que ambos están ya completamente maxiados. Pero bueno. El punto acá es ya probar el auto. Y dar nuestro análisis. En lo que es diseño. En lo que es habilidad y velocidades. Y en lo que es la parte de adquisición. En la parte de diseño. Me recuerda un poquito. A lo que es el auto inferno. Sí. Me recuerda un poquito a lo que es el auto inferno. Y es que justamente después de haber grabado. Este video. Me fui a jugar la TAM. Con el auto inferno. Y dije. Vaya. Se parece un poquito al Tyrant. Sí. Ya que ustedes saben que la mayoría de mis videos. Los grabo. Con voz en off. Pero ya. Entonces de diseño. Pues sí. Como lo dije. Me recuerda un poquito al auto inferno. Que es uno de mis autos favoritos de clase A. Y por esa parte le voy a dar un 9.5. Le falta un poquito de originalidad. Pero eso de motivarme. Y hacerle sentir un poquito sensible. Recordándome el inferno. Por eso le pongo un 9.5. De la parte de velocidad. Está bastante bueno. Y podría estar muchísimo mejor. Ya volver a hacer esta review. Cuando salga en la TAM. Ya con las habilidades maxiadas. Esas habilidades que se maxian con oro. Sí esas mismas. Porque yo veo que este auto puede llegar fácilmente a los 305. O a los 307. O comportarse un poquito también como un auto de clase A. Así que se ve bastante bien. Y pues buenísimo para la parte de velocidad. Un 10. Y en adquisición no lo sé. Así que de adquisición lo vamos a dejar así como está. Pero me encantaría que salga al igual que aquí en la TAM. Por medio de vales. Y bueno es así como terminamos el video de hoy. Ya saben. Lo mismo de siempre. Suscríbanse. Denle like. Comenten como algunos amigos. Mi nombre es Yaol. Y comiéndose ya. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos cracks. Chao. 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 Chao.